importantes. Pero bueno, ahora hablamos con Sergio Correa. Contento, sí, pero antes también el jefe de gabinete va a estar aquí en Río Ceballos. El martes 30 vendrá Río Ceballos a entrega fondos para obras de infraestructura para la ciudad de Río Ceballos. Lo único que nos falta confirmar es el lugar y, por supuesto, y la hora. Que eso lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook o si no en la página web www.ucdaproducciones.com.ar Sí, contentos. Primero porque es la primera vez que una autoridad provincial asiste a nuestro municipio en el marco de traer algunas soluciones que dan alivio sobre todo a obras de infraestructura, que para nosotros se hace muy complejo y que nos visite con estas prioridades. Algunas son obras menores en materia de recursos hídricos, la proyección de lo que va a pasar a mediano plazo con el tema del agua y trayendo recursos para una de las obras que hace rato que tenemos en agenda y que no la podemos ejecutar porque siempre nos falta dinero porque siempre los fondos se nos tienen que ir para cuestiones del agua. Que esta es la realidad. Bueno, Sergio, ahí trajo también fondos para el tema de la remuneración de la plaza. Ahí va a grano que también es un ingreso de la ciudad para toda la ruta que pasa por la E53. Sí, un tema que nos inquieta. El embellecimiento estético urbano de una traza que ya tiene una característica muy fuerte, que va a traer un emprendimiento muy grande, que hace que la transitabilidad sea cada vez mayor, que el camino del cuadrado genere realmente una visita permanente de gente y bueno, nosotros siempre pudiendo hacer lo básico en lo que hace a la estética urbana, más que mantenerla medianamente limpia y una pintada general, ¿no? Esto nos cambia la cara, porque vamos a remodelar toda la plaza en todos los aspectos, con veredas, luminaria, mobiliario urbano, vamos a cambiar la cabaña, le vamos a dar un lavado de cara para que también ese ingreso a Sal Si Puedes, que la gente distingue como un acceso particular, tenga una vista realmente como nos merecemos todos los... Se está viendo un futuro distinto para Sal Si Puedes, ¿no? Sí, tenemos la esperanza de que a pesar de la situación crítica, de tantos años de trabajo mancomunado, estamos empezando a coordinar acciones que es lo que necesitamos en la política, ¿no? Como lo dijo el Ministro. Sacar de lado un poco las historias, las proyecciones políticas que tiene cada uno de los gobiernos locales y trabajar mancomunadamente por lo que la gente necesita. En el caso de Sal Si Puedes, yo lo reconozco, desde que está el Ministro González, el trabajo con nosotros ha sido de una escucha permanente, de una responsabilidad siempre compartida, ¿no? Porque ni esperamos que todos lo solucionen ellos ni que tampoco lo vamos a parecer nosotros. Y bueno, y lo de hoy marca realmente la diferencia.